La inversión de empresas mexicanas en Colombia y viceversa fue uno de los temas claves en la reunión que sostuvo la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez con su homólogo Marcelo Ebrard. En Colombia para el año anterior se hicieron inversiones de más de 500 millones de dólares. Este año, este 2022, ya nos informaron las empresas mexicanas que probablemente o muy seguramente se va a superar esa suma. En los últimos meses han llamado la atención varias denuncias de colombianos que tienen dificultades al momento de entrar a México, por lo que se estableció un mecanismo para evitar esta situación. Podamos evitar las inadmisiones, las dificultades migratorias, que no es justo que la gente tenga esas dificultades. Y la vicepresidente me lo propuso desde julio y ya es una realidad. Los cancilleres también firmaron un memorando de entendimiento para mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. En la medida en que haya más cooperación de los países desarrollados, de los países donde se da la demanda de las drogas, realmente vamos a poder nosotros enfrentar la violencia y todos los daños que este narcotráfico le ha hecho tanto a Colombia como a México. Esta es una campaña en la que tenemos que trabajar juntos para evitar que esas cidades de televisión sigan caracterizándonos como narcosociedades. El canciller Marcelo Ebrard participará este miércoles en la cumbre número 17 de la Alianza del Pacífico, donde México recibirá la presidencia. La presidencia.